Un nuevo análisis del Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó que dos integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez fueron atacados con Pegasus en junio, julio y septiembre de 2022. El Centro Pro es una organización jesuita dedicada a la defensa de los derechos humanos en México. Ha documentado, denunciado y acompañado legalmente a víctimas en cientos de casos de violaciones graves a derechos humanos, incluyendo abusos perpetrados por las Fuerzas Armadas. El Centro Pro ya había sido espiado con Pegasus en el sexenio anterior, mientras trabajaba en casos como la masacre de Tlatlaya y la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Los nuevos ataques documentados por Citizen Lab ocurrieron en 2022, los días 22 y 23 de junio, 13 de julio y 24 y 29 de septiembre, en fechas relacionadas con el trabajo del Centro Pro en casos que involucran a las Fuerzas Armadas. Las primeras infecciones se dieron el mismo día que se realizó un evento sobre el esclarecimiento de casos de la guerra sucia en el campo militar número 1, en el que participó una de las víctimas representadas por el Centro Pro. Otras infecciones ocurrieron en momentos clave para el caso Ayotzinapa, como la obtención y cancelación de órdenes de aprehensión en contra de militares involucrados o la remoción del fiscal especial. El Centro Pro también fue espiado el día de la presentación del cuarto informe del GIEI, donde se cuestionó la evidencia presentada por la Comisión de la Verdad y se denunció el ocultamiento de información por parte del Ejército. Además, según documentos internos de la Sedena, durante las fechas de infección, el Ejército catalogó al Centro Pro como un grupo de presión por su trabajo en la defensa de derechos humanos. Como ha sido demostrado anteriormente, el Centro Militar de Inteligencia es el operador de Pegasus en México, quien lo ha desplegado para espiar en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. La nueva evidencia de espionaje militar ilegal contra el Centro Pro confirma que el Ejército continúa utilizando el aparato de inteligencia para sabotear la búsqueda de verdad y justicia y mantener la impunidad militar. Gracias por ver el video.